Música Por ese palpita que tiene tu mirada Yo puedo pensar en ti Que tu deberes sufrir igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí de rojo que nací Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado por entre ti Me siento de sanguera Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcha yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me hará? Ya sé que sufriré Pero al final entenderé Tranquilo el corazón Y al fin poder gritar Yo te amo 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 aquí, sentado frente a ti, me siento desangreada, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez era mejor, me mareo eche yo de aquí, para no vernos más, tocar que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Amén.